Hola amigos de Youtube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Vuela vs Atlético San Luis por la fecha 6 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El choque inicia a las 9pm de la noche hora local y peruana en el Estadio Cuauhtémoc. Recuperación en Cruz Azul. Venció 1-0 en Necaxa en el Estadio Azteca por la Apertura 2022 de la Liga MX. Con talento sudamericano, el chileno Igor Morales convirtió este sábado su primer gol de la Apertura 2022 de la Liga MX para darle al Cruz Azul una victoria por 1-0 sobre Necaxa. En la sexta jornada del campeonato, el primer tiempo fue parejo y Cruz Azul marcó diferencia con contundencia en uno de sus 3 disparos a puerta. En el minuto 38 Rafael Baca robó una pelota y se la dio a Morales. Letal con el remate de derecha desde fuera del área. Cruz Azul llegó a 2 victorias con un par de empates y 8 puntos. Con el que subió al séptimo lugar 3 abajo de Necaxa, cuarto con 9 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video.